En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, el Señor esté con vosotros. Iniciamos la primera comunión de Jimena y Darío. En la Pílava Tismana, donde empecé a formar parte de la Iglesia, rezamos la oración que el Señor nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Damos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruegas a nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos de la iglesia. Besamos toda la vida última, pero con Aguillo está bien. Iniciamos ya la procesión de salida. Amén. Dios te salve María, gloria al Hijo, gloria al Hijo, gloria al Hijo. ¿Tú sumbrales, gloria al Hijo? ¿Tú sumbrales, gloria al Hijo? ¡Mercus a mí, gloria al Hijo, gloria al Hijo, gloria al Hijo, gloria al Hijo! Bendita tú, sumbrales a nosotros pecadores, gloria al Hijo, gloria al Hijo. ¡Gracias! 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 En la lluvia, en la tierra y en silencio, y en mis sueños cada noche estabas tú. Desde entonces quiero darte siempre gracias, porque puedo darme cuenta de tu amor, beberé de tu cuerpo y de tu sangre, y por siempre le daré mi corazón. Jesús, cómo no cree en Dios, si me ha dado los hijos y la vida, cómo no cree en Dios, si me ha dado la mujer querida, cómo no cree en Dios, si me ha dado la tristeza y la alegría, de saber que hay un mañana cada día, por la fe, por la esperanza y el amor, cómo no, cómo no cree en Dios, si está en las viñas y en el manso grigo, cómo no cree en Dios, si me dio la mano abierta de un amigo, cómo no cree en Dios, si me ha dado la tristeza y la alegría, de saber que hay un mañana cada día, por la fe, por la esperanza y el amor, cómo no cree en Dios. Dios te salve, reina y madre de mis hijos, vida en Dios, una esperanza y el amor, Dios te salve, a ti amamos, nos sentamos, si nos debamos, a ti sustituyamos, en que度s de baile deれ, he ha dado la muerte, vuelto a nosotros estos dos ojos, díganme por Dios, y que después de este desviado, no estarnos a que, sus grupos de Medina, ochingarnie, ochingду points, ochingarie, ochingarie, ochingaría, ruegan con nosotros, al ramal de Dios, para que se haga un fin para que se haga un fin. Gracias por ver el video.